Al estilo de Los Pericos de la Cumbia, de Freddy Damas, suena ¿Qué puedo hacer mi amor? Para poder olvidarte Si aún te llego Y si aún te quiero Ay Así, ay, ay, ay Para poder olvidarte Si aún te llego Muy dentro de mí Veo tu retrato Juega de la pared Y me recuerdo Que estoy sufriendo por mí Brindo unas copas Queriendo olvidarte Pero yo no puedo Solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te espero Vuelve mi amor Que aún te quiero Que aún te quiero Si aún te amo Si aún te quiero Si aún te quiero Si aún te amo Chuelita linda Perico de la cumbia San Cristóbal 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 de la cumbia Los Chuchos 11B Chichita Vega San Cristóbal de la cumbia San Cristóbal de la cumbia San Cristóbal de la cumbia Que bueno ser Para olvidarte Si aún te llevo Muy dentro de mí Yo te trato Toda la madre Y me recuerda Que estoy sufriendo por ti Brindé unas copas Queriendo contarte No, yo no puedo Solo ponerte Suelo al darte ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor 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 La gente bonita de Agustino La gente de Santanita Con cariño Buenas, queridos Sinceros, ricos de abuelos La gente de Sinti Honduras Por Viquitas Patia La gente de Sinti Honduras ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo olvidarte Si aún te quiero Si aún te quiero En nuestro hogar Lloro al recordarte Vuelve mi amor Que aún te quiero Vuelve mi amor Que aún te quiero La Zestepani La Zestepani La Zestepani La Zestepani Y aquí están Los pericos de La Cumbia Osito Producciones Ahí están